Yo no sé lo que tú tienes, yo no sé lo que será Yo no sé lo que tú tienes, yo no sé lo que será Porque siento una cosita cuando pasas por mi lado Que me quedo embelesado y no lo puedo evitar Yo no sé lo que tú tienes, yo no sé lo que será Yo no sé lo que tú tienes, yo no sé lo que será Porque cuando tú me miras, es tuyo todo lo mío Siento calor, siento frío y me quedo sin hablar Yo no sé lo que tú tienes, yo no sé lo que será Yo no sé lo que tú tienes, yo no sé lo que será ¿Qué cosa es lo que tú tienes? Yo no sé lo que será Que me siento una cosita, yo no sé lo que será Ay, que me dan escalofrío, yo no sé lo que será ¿Qué será lo que yo siento? Yo no sé lo que será Porque cuando tú me miras, yo no sé lo que será Yo no sé lo que será ¿Qué cosa es lo que tú tienes? Yo no sé lo que será Que me siento una cosita, yo no sé lo que será Ay, que me dan escalofrío, yo no sé lo que será Y me quedo sin hablar, yo no sé lo que será Y no lo puedo evitar, yo no sé lo que será